... Persiste la falta de agua en buena parte del día en zona de Camino La Jovita. Carlos Pérez, morador del lugar, dijo que ya se planteó el problema ante las autoridades departamentales de Oce y aún no hubo solución. Hace muchos días, realmente digo, venimos aquejados por ese problema. Apenas viene un ratito de noche el agua y se vuelve a cortar, ¿verdad? Ahora casualmente vino un poquito, pero no da para la ducha ni nada. Y bueno, hace 10 días, que es constante todos los días, pero hace un mes que venimos sufriendo interrupciones. ¿De qué manera enfrentan este problema? Y es difícil porque es una zona, digo, básicamente de gente humilde, de pocos recursos. No disponemos todos la posibilidad de tener un tanque elevado o poder hacer acopio de agua, ¿verdad? Esto es común en el verano, pero ¿esto cuándo empezó a pasar? Digo, hace algunos días, pero ¿hay solución? ¿hay respuesta? Bueno, sí, era común al verano, pero ahora digo, no hemos salido del invierno y ya nos encontramos con el tema. Hablamos con el ingeniero Harry ahí y para él la solución es que nosotros hagamos la denuncia de las pérdidas porque el agua no llega, según él, por las pérdidas que hay. Fue la solución que nos dio, me pareció una falta de respeto realmente. Nosotros recurrimos a él, digo, porque ya pasamos por la parte comercial. La parte comercial solo deriva a la parte técnica y la respuesta no se ve. Nosotros no vemos la respuesta de la parte técnica. Por eso acudimos como última instancia a la parte técnica y el hombre nos dijo, básicamente, que no tenía solución, que el sistema está trabajando al máximo y que si no llega el agua es porque hay pérdidas que nosotros busquemos y denunciamos las pérdidas a la parte comercial. En cuanto a las facturas y tarifas, ¿llegan en día eso? Las tarifas hay que pagarlas. No siempre llega la factura, pero sí hay que pagarlas. Este mes no me llegó la factura, pero tuve que irla a pagar, si no tiene los recargos correspondientes. Yo no estoy pagando tarifas así alto y pagando una tarifa normal como en cualquier parte del país, de manera que pienso que tengo derecho de reclamar a un servicio igualitario porque no hay tarifas diferenciales. No hay clientes de primera y de segunda. Somos todos clientes, todos aportamos.